¿Qué pasa gente? Bienvenidos al canal de Make4Games Estamos aquí para jugar a The Building of Isaac Afterbear Plus Vamos a jugar una run rapidita, intentar que sea rápida Con nuestro querido Isaac al modo grid, no gridier, ¿vale? Porque tengo completado todo y básicamente me apetece una partida rápida, ¿vale? Para ello le damos ya Y vamos a ver con qué ítems empezamos Dicho esto, empezamos con dos caquitas Las cuales pues vamos a reventar si nos sale el trinket de la caca Estaría genial, la verdad O una monadita que también en su defecto estaría muy bien Y tenemos aquí Roid Rage Gerenquilla que nos acerca Spoon, vamos a apiarla, ¿eh? Aumenta el rango, nos aumenta la velocidad, una barbaridad y media Y... Pues yo creo que esto es un buen trato, sinceramente A lo mejor vosotros no estáis de acuerdo Pero yo creo que es un buen trato, ¿vale? Y vamos a darle a este colegui Vale, otra jeringuilla, genial, Speedball Dicho esto, vamos a reventar a este Y vamos a reventar a este La verdad es que bastante bien, ¿no? Bastante bien, bastante, bastante bien Vamos a hacer aquí el libro Vamos a cogerlo, ¿vale? Un pasito más para convertirnos en... 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 Bookworm Vamos a coger una... Por... Uuuuh... De... Smine De Soul Vale, esto nos despide las lágrimas Así que no deberíamos tener ningún problema Vamos a darle a la de débil ya ¿Vale? Y empezamos así un poquito fuerte Empezamos con los Ciclopias estos raros Ciclop... No sé si se llama Ciclopias Yo lo he escuchado en algún youtuber Y se me ha quedado ya Ciclopias Pues Ciclopias Vale Para ti, el nombre Vale, algo... Vale, perfecto Pues tenemos que comprar una llavecita Quiero ver qué es eso Vale Tenemos por aquí un... Ufff No, no es problema El problema son los Fatis Estos, los Stone Fatis Que son unos pesados de narices Pero... Salvo eso Vale, unos Clotis por aquí Uep Unos mini monstruos Sí, mini monstruos Vale Ahora unos... Un gordete por aquí Unos colpecitos que saltan Me recuerdan a los cromosomas No sé La forma que tienen No vamos bien de... Queda patente, ¿vale? Que no vamos bien en... En daño Hemos pillado una carta Pues que era de débil Así que... Vale 30 Vamos a continuar, ¿eh? ¿Por qué? Preguntaréis Porque no quiero perder El efecto de débil Hay uno por aquí arriba No Vale Bien Vale, ven aquí va Vale, y por aquí Vale Siempre tres son vestidas Salvo cuando hace el efecto de este Ops Bien Vale, lo cargamos Lo tenemos, lo tenemos Vale Fuera Que nos toca Otro Vale, no hay ningún problema Vale, dispara Tres Perfecto Una lamp ¿Cuál? Estaría genial Si saliera ahí Grampus Vale, ahora hace tres son vestidas Una, dos Y tres Genial Pues... De momento Muy bien ¿De soul? ¿De soul? ¿De soul es el que nos pone vida? ¿O el que nos da mapín? Vale Y vamos a darle Del tirón Vale, un monstruo Y no lo veo difícil Esta pelea Sinceramente no lo veo nada difícil Vale, vale, vale Fuera, 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 fuera Vale, ahora queda por aquí Ningún problema Hacemos focus en monstruo Nuestro querido monstruo Hola monstruo Nos has tocado un solo bastante facilillo para empezar Eso sí que es verdad También se agradece, ¿vale? Por cierto, he visto Vamos a hablar un poquito de la versión de Switch Está un poco descompensada esa versión Hay cosas que no debería tenerlas Y te quedas como diciendo en serio Bueno, pues todo esto Ahora os explicaré un poquito De a qué me estoy refiriendo Eh, vamos a entrar aquí Y vamos a pillar Eh, los dos Sí, 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 sí Los dos, eh Por el tirón Eh, si este no me quita más vida Please Vale Pillar a este Y Debería invil Este no muere, ¿o qué pasa? Vale, y este, ¿vale? Que es el Seven Seals Esto es un Un ítem nuevo del Booster Pack 4 Y vamos a darle caña por aquí Y nos va sacando mosquitos Nos va sacando de los jinetes Pues al azar, ¿no? Eh, creo que son cada 7 segundos Si mal no recuerdo Y dicho esto Eh, vamos a asegurar un poquito ¿Vale? Vamos así Y vamos así Y vamos a pillar Una llave ¿Por qué vamos a pillar una llave? Porque tenemos un cofre Básicamente Este cofre nos puede dar Efectivamente Pues esto Una bombita Y la bombita La podemos guardar Para el siguiente solo Pues nada Eh, creo que solo completado De momento Así que Uh, genial Tenemos un T-Ride genial Tenemos Succubus Tenemos Seven Seals Y no está nada Nada mal Hemos empezado Muy fuerte Así que Hay que seguir adelante Eh, C-Lardos Caves Vale, nos van a tocar A arañitas Esto nos da bomba Y nos pone un corazón rojo Pero no lo quiero Esto sí me interesa más Servida Vale, y aquí Que el de 100 Vale Creo que esto Va a ser worth También Otra vez Otra vez Porque he dicho Otra vez A ver Vamos a hacer así 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 Vaya Uff Eh Sí Vamos a hacerlo, eh Vamos a entrar ya De cabeza No quiero pensar Vale No me interesa Eh, espérate Sí me interesa With what Perfecto Pues tenemos aquí Una forma De Eh De conseguir moneditas Ven, cárgate With what Bueno, esto Para quien no lo sepa El with what Es el Pater beam Pero Cuando Lo haces de esta forma Puedes O sea Cuando lo coges Y lo dejas varias veces Llega un momento En que se convierte En with what Es un Una nueva forma De Que tiene este ítem En el plus, ¿no? After weir Plus Vale Y me interesa Darle vida A este Goleguin Vale, esta píldora ¿Qué es? Friends Till the end Vale Esto que es The Tower Vale Y sin fail Nos convertimos en sponge Ya Androge 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 Eh ¿Qué ítems me interesan? Vale Aquí podemos hacer un roll ¿Vale? Del item este Gratis Prácticamente Con el with what Vamos a reventar A este colegui ¿Vale? Nos da una píldora Y nos pone La curse of the maze Esta troll, ¿no? The Tower The Tower Nos podría ser útil Eh Yo creo que no No quiero jugármela, ¿eh? Vale Y vamos a ir cargando El Ya empezamos El D6 ¿Lo tengo cargado? No Pues nada Vamos a darle caña Caña al mochuelo Podemos intentar romper El juego Vale La run Vamos a intentarlo De la forma que podamos Vale El genete está haciendo Mucha ayuda Muchísima ayuda Y encima Muy fuertes Con el tirrit Y con todas Las bombas Cuidado Vale Eh La araña robótica La araña robótica ¿Quién dijo eso Y se me quedó El robótico Me hizo gracia La verdad es que se parecen A unas arañas De forma de robótico ¿No? Vale Cogemos moneditas Un Humble Bundle Estaría muy bien Y van Para no perder cargas Vamos a venir aquí Y Roll Después tenemos Pues lo pillamos Oye Tenemos Datsuki Eh Vamos a darle aquí Eh Uh Curved Horn Vamos a pillarlo Hola Curved Horn Y tenemos un trinket Muy bueno también Ahí Sí Pero no Y me explico No voy a coger monedas Vale Lo compraré El trinket Pin ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Uno no Varios pins Genial Y lo que vamos a hacer ahora Es comprar el trinket este Ya Está trolleando Vale Y ahora con las moneditas Nos tendrían que dar Eso es Unas cuantas monedas Unas cuantas monedas Unas cuantas bombas Nos vamos a llevar del Weight World ¿Vale? Porque no me interesa Pero sí que me interesaría Llevarme Podríamos entrar aquí Vamos a entrar ¿Eso qué es? Parálisis No problema ¿Esto era? Vale Pues No hay que confiarse Ya visteis lo que pasó En el anterior He dicho esto Vamos a roll De todas formas No podemos hacer nada Vamos a buscar En un momentito La ¿Qué puedo hacer? Un roll Vale Aquí no está Si no está aquí Pues Vale Genial No Never again No Prefiero el Curved Horn Lo siento Vale ¿Hay baterías? Mi pregunta mágica No No hay baterías ¿No hay baterías? Eso estaría muy bien Pero esto está Por siete moneditas Muy bien Y esto está Por siete moneditas Muy bien Vale Tenemos Dagath Que nos quitaría Una curse Y tenemos The Tower The Tower Lo vamos a usar ahora ¿Vale? Y no vas a poder Rolear lo que haya En En el boss Es una pena Au Se ha quedado como Paralizado Por el efecto de No sé Vale Vamos a ver que aquí Un Krampus Lampus cual Lampus cual Por favor Vale Genial Hay gente que no coge Lampus cual Y gente Puede decir el nombre El Rich MC O MC Que no lo coge Porque no le gusta El color En serio O sea ¿Qué más da el color? Cuando lo que importa Es que te funcione bien ¿Puedo coger por cierto Dos? No Dos trinkets No No he cogido el belly button O el polidactili Dicho esto Creo que nos vamos a llevar Dagaz Para el siguiente Siguiente suelo Y nos vamos así Vamos con muy poquita vida Si bien es cierto Pero vamos fuertes Y como es el grid No sé hasta qué punto Debería preocuparme La verdad Vamos a entrar aquí Rotten Meat Vamos a pillarlo Uno más de vida Sí señor El regalo Uh Y una llave Va a sonar por aquí Vale Podemos hacer esto Vale Podemos Es un corazón troll Podemos entrar aquí Speeddown No hay ningún problema Y teardown Pues Ahora empieza a haber algún problemilla Bueno Podemos reventar esto de aquí Vale Dos arañitas ¿Qué podemos hacer? Tengo una llave Y tengo cero monedas Vamos a abrir aquí Blackfeeder No tengo ningún Intent Del demonio Así que no 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 nos cuente Vale Dicho esto Vamos a seguir ¿Vale? Host de estos Vamos Vamos Saca la cabecita Saca justo cuando Cuando me voy Es un trollero Vale Un Isaac Cloth De estos Este que hay por aquí Au Genial Vamos Por ahí Vamos Jinete Haz 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 tu trabajo Vale Por ahí Vale ¿Por qué me ha explotado? No me gusta nada Eso que me ha pasado No me gusta nada 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 Solo las moscas Del famine este ¿No? Vale Tenemos que replantear La estrategia Sí Y lo siento Pero sí Esto es ¿Qué era esto? Este ítem No sé Cómo funciona Uff Prefiero aseguro No hay una batería ¿No? Vale Vamos a darle a la gas Tenemos doble efecto Recordemos que hemos cogido Carous Cloth Por lo tanto Vale Palmangel Que nos lo fundimos En cero coma Bastante rápido ¿No? Vale 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 Por cierto Llevo dos Dos ítems Como veis Raul Fuertes Abaddon Y el libro Este del Death Note O como se diga Prantes Vale ¿Qué nos interesa de aquí? Abaddon Porque si no Se habría pillado Roliver Después Hablamos un aumento De daño Prácticamente Podría Llevo No A ver Voy a llevar esto Vale Voy a hacer Roll Y obelial Y vamos a pillar De pack Esta ha sido Mi jugadita Vale Y creo que Bastante bien 11 de daño Bastante Bastante Bien He dicho Esto Esto me aumenta Efectivamente Me aumenta un poquito Porque tengo un ítem Del demonio Pero no me afecta O sea No me sube entero Vale En verdad Vamos fuertes Vamos muy fuertes El problema ahora Es chetarse de vida Vale Así que para ello Vamos a usar Los siguientes suelos Ya estamos en Wong Quedaría Anxio Lee Otra vez tú En serio Pues si hay No hay Vale Vale No hay que dar vida Aquí Sé que tengo esto Vale Lo de aquí Pero no me interesa De momento Vamos a coger una llave Vamos a ver que hay Vale Por curiosidad El dedo El dedo hace daño Cuando apuntas a los enemigos Por lo tanto vamos a cogerlo Vale Es un Es puede ser útil Vale Así que vamos a cogerlo Vale Le damos aquí Cuidado con la vida Tenemos que tener mucho ojito Vamos fuertes Vamos muy fuertes Pero tenemos que tener mucho cuidado con la vida Todas las cosas que estoy diciendo Vale Corazón rojo Ya podemos salir con el demonio Si quisiéramos Tenemos un montoncito de cosas por aquí Y Que hay aquí Vale Esto lo queremos re-rolear No me interesa Vale Vale Que malo estoy haciendo Demon turrets Vamos a pillarlo O sea Demon baby Vale 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 Alpin Scrolex Vale Scrolex 9 moneditas Perfecto Las pillamos Y Molibreza Estaría muy bien Pero quiero batería Quiero Batería Vale A tres Sprinkler Tengo una batería ahí Pero no puedo cogerla Vale Pues Roll aquí abajo El halo Pues lo pillamos Oye El halo un poquito más de daño Un poquito más de Shot speed Y vamos al Boss Que no sé que será Un stain Vale Vale Toca narices En serio Me vas a quitar tanta vida Vale Runa D A ganad Y runa D A ganad Genial Pues nos llevamos una runa Y Vamos a ver que hay aquí Nada Hacemos así No ha salido nada Y Tal que nos vamos Creo yo Lo siguiente sería Seol Sí Y nos vamos Nos vamos así Tal cual Vale Y quedaría Seol y la tienda 18 minutitos de run No está nada mal Así que continuamos Seol Aquí se empiezan a poner Las cosas difíciles Vale Pentagrama Si me pones pentagrama Y me convierte en leviada Ni puedo volar Pues que quieres que te diga A ver Encima puedo coger una llavecita gratis A ver Se agradece ¿No? Block cloth estaría muy bien Vamos a entrar aquí Porque volamos No ha sido de utilidad Y hay corazones azules No No hay corazones azules Pero podemos entrar aquí Lilarba Infestation Vale Nos va a generar Monitas Arañitas Así que están muy bien Y dicho esto Vamos a Roll Hacemos un roll Crooked Penny Uh Crooked Penny Jesus Lluis Vale Vamos a llevar Vale 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No sé Que me está disparando Vale El demonio este Vale Fuera 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 Perfecto Fast Fathbats Fathbats Vamos a ver Como veis Es que vamos arrasando Vale Ha sido un inicio increíble Vale Ahora esto de aquí Que no tiene ningún problema Porque tenemos El Eo Belial y 26 monedas. ¿Merece escoger la pena Crooked Penny? Por cierto, tengo aquí... No lo había visto. Vale. Yo creo que lo sensato sería encontrar baterías. O la Pandora's Box también puede servir. Efectivamente. Vale. ¿Y qué podemos hacer ahora con esto? A ver. Roll. Vale. Podemos coger una batería, otro corazoncito, nos chetamos a vida, a full. Y tenemos... Vale, perfecto. Tenemos por ahí un... Un Pip campeón de estos, un Pip 2. Vale, dos Glutonis. Que no nos supone demasiado esfuerzo. Y... ¿Otro? Dos. Esta vez dos. Vale. Está por aquí, ¿no? Genial. Vale. Vale, pues... ¿Qué nos da el...? No metes a ninguno de los dos, la verdad. Lo que sí que podemos hacer es darle a este colegui. Vale. Roll. Las guadañas están muy fuertes. Y esto de la pelusilla lo pillamos. Las guadañas están muy fuertes. Yo creo que sí. Sí. Vale. Pues nos vamos así, ¿eh? Tal cual. 13,27 de daño. Chetados, en teoría, para el boss. Tenemos que procurar que no nos dé. Vamos a apagar las oloritas. Y la verdad es que muy contento, ¿eh? Muy contento. Si pillo ya esto, sería genial. Para ello, vamos a entrar aquí. Genial, necesitamos una llave. ¿En serio? ¿Really? ¿Really? Vale. No pasa nada. En máquina de roll, sí. Pues... Ahí lo que vamos. Vamos. Muy fuertes. Como estáis viendo, arrasamos, literalmente. O sea, le damos aquí ya, le activo. Vale. Vale, 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 vale. Vale, moneditas, moneditas, moneditas. Y... Seguimos. Vale, Skrullex o... Uh, dos ángeles. Cuidado. No esperaba esto yo. Vale, uno por aquí. Fuera. Qué fácil, ¿no? Vale, 32 moneditas. Pillamos esto, pillamos esto, pillamos... La jugada a lo mejor es esta. Me da una bomba. Genial. Recuperamos... No, es un stick y níquel de estos. Eh... Vale, ese no es un stick y níquel. Por lo tanto, podemos pillar esto. Y... Vamos súper bien. Sinceramente. Vamos súper, súper, súper bien. Eh... Tengo carga para el de 6. Pues nada, vamos a darle caña. Venga, mejor dicho. Al... Turrón. Vale. Nos metemos aquí. Uf... Void. Void nos puede hacer la partida. Los otros dos. Vale. Eh... ¿Qué hacemos ahora? Mmm... 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 Pillamos esto. No. No he hecho mal. Pillamos esto, le damos... Y vamos con un corazoncito rojo. Vamos con muy poca vida. Si bien es cierto. Al siguiente suelo. Pero es lo que hay, ¿vale? Eh... Vamos a jugárnosla todo. Y... A por ello que vamos. La verdad es que ha sido un grid bastante rápido. 25 minutitos. No está nada, nada mal. Y esto es la prueba definitiva, ¿no? Si nos cargamos esto rápido... Vamos bastante bien. Eh... Vale. Vamos, grid. Vamos. Demuéstramo de que eres capaz. No somos guppi. No tenemos... Ahí está, Mau. Tenemos que dejar que abra las puertas para conseguir... Vida. Vale. Como aquel que dice. Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves. Vida no. Vida no. Vida no. Vida caca. Vida caca. Te lo he dicho. Vale. Por favor. ¿Qué hagas a las llaves? No. No son las llaves. Tenemos el... La lampo escual. Por eso estamos disparando desde lejos. Creo que la ha pillado, ¿no? Podría que la ha pillado, sí. ¿Llavecitas? No. Prefiere bombas. Nuestro querido... Ultra grid. Bueno, el grid. Nada, nada. Yo creo que lo tenemos, ¿eh? No hay que confiarse tampoco. Ya visteis lo que pasó en el capítulo anterior. Pero me parecía una run rapidita. Va, se ha curado bastante. No problema. Tenemos el mago, como veis ahí, pero... No le puedo dar uso. Me gustaría darle más uso. Si abriera una puerta. Si abrieras una puerta, compañero... Las llaves, las llaves, las llaves. Vale, 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 vale. Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos. Sin ningún tipo de contemplación. Ahora, vale, vale, vamos a dejar que abra. Cargamos el mago. No, no me ha dado tiempo. Bueno, pues esta ha sido la run. Espero que os haya gustado muchísimo. La verdad es que yo me lo he pasado genial. Ha sido una run súper rápida, súper divertida. Y... Y ya está. Espero que os haya gustado muchísimo. Completado con Isaac. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo y hasta la próxima.